El Servicio de Medicina Preventiva del Compleso Hospitalario Universitario de Ourense instalaba hoy un punto de vacunación de la gripe en la entrada principal del edificio Cristal con el objetivo de promover la vacunación y concienciar al personal sanitario de la importancia para protegerse, protegiendo también a los pacientes. En este momento estamos centrando a vacunación no personal sanitario por la importancia que ten que todos los que trabajamos en contacto con pacientes no teníamos enfermedad y no la transmitamos a los nuestros pacientes. Esta mañana fueron muchos profesionales del CHU los que optaron por la vacunación. El objetivo es mejorar las cifras del pasado año. En torno a un 20% del personal sanitario optó en 2015 por vacunarse. Considero que es importante que nosotros, más que como posibles pacientes, como medio de propagación de la gripe. El hecho de vacunarlo ya no solo nos protege a nosotros mismos, sino que protege a nuestros pacientes de contagiarles una enfermedad que aunque la mayoría de las veces es leve, sí que puede agravar en pacientes muy mayores, por testos previos y hacerlo más complicado.